¡Qué colorida vengo hoy! Oigan, todos los días, todos me han dicho que me han visto que qué colorida vengo hoy. Es que ya estamos despidiendo lo que es el verano, casi ya es el otoño. Y pues bueno, muy contenta de estar como cada jueves con todos ustedes. El día de hoy les tengo las cinco cosas porque recuerden que ya estamos mucho con Team Infierno. Pues bueno, ahora me fui con Team Cielo. Es hombre extranjero. Recuerden que hay varios extranjeros en Team Cielo. Así que si quieren saber cinco cosas que no sabían de esa persona, pues bueno, se queden aquí con nosotros en Buenos Días. ¡Eso es falla!